...y los artistas que son tremendamente jóvenes, yo creo que incluso posiblemente sean los más jóvenes que hemos tenido aquí en la sala, a los cuales, evidentemente, les doy la bienvenida a ellos y también a ti, ¿no? A pesar de que ustedes ven dos, son tres, es curioso, son tres porque estamos esperando a Daniela, que llegará dentro de poco tiempo, pero evidentemente sí que estamos tremendamente orgullosos con una obra que ustedes están viendo, diferente a la que habitualmente venimos colocando en nuestras paredes y que vamos, pues como siempre, a disfrutar de ellas. Yo poco voy a decir de ellos porque solamente los conozco como persona, pero como artistas tenemos aquí a un buen amigo, Canito, que sé que al margen de haberlos instruido por lo que yo tengo entendido, creo que la mayor parte de las veces que han, digamos, fotografiado se merece el parte de ese arte. Así que le dejamos la palabra a Canito. Voy a ser breve porque lo mío no es hablar, lo mío es dar clase y no es hablar de esto. Bueno, antes de nada decir que lo que más me sorprende es que ellos empezaron en noviembre del 2011 en las clases de fotografía conmigo. Elior creo que no sabía ni lo que era una cámara. Tino sabía lo que era la cámara, pero estaba confundido completamente con lo que era hacer fotografía. Y una de las fotos, por ejemplo, que más recuerdo, sobre todo de Tino, es una famosa foto, que precisamente, posiblemente sea la peor foto que haya visto en mi vida. Nunca he visto ninguna peor. Él la conoce, además, los ojos de gato, famosa. En esa época, por ejemplo, yo no daba un duro por ninguno de los dos. O sea, pero por ninguno. Sin embargo, pues se ve que a razón de la bronca que le eché con esa foto y al anterior también, pues que no se aplicaba lo que se tenía que aplicar, pues encontramos una mejoría muy fuerte. Muy fuerte es que a las pocas semanas ya eran un ejemplo para todos los compañeros en el tema de fotografía. Terminó el curso con un nivel alto el trabajo final. De hecho, que además ellos no pudieron asistir porque ya tenían su primer trabajo fotográfico en el casino. Fue impresionante. Con unos medios muy limitados, hicieron una campaña de publicidad para una tienda muy importante, impresionante, que yo de hecho sigo enseñando a mis nuevos compañeros y las ponencias que doy en universidades. He llevado sus fotos a México en una ponencia. La gente no se piensa que en una cuestión de unos meses se puede evolucionar tanto. Sí que es verdad que se han obsesionado de buena forma con el tema de la fotografía y están consiguiendo unos niveles que, bueno, aquí tenéis una representación de un estilo de fotografía que hacen, pero realmente lo que sorprende es la fotografía de publicidad y de moda que hacen. De ellos deberían de aprender muchísimo de los profesionales que ahora mismo nos dedicamos. Ellos de hecho ahora nos deberían de enseñar cómo se hacen muchas de las fotos con recursos bastante más limitados de los que podemos disponer, los que llevamos más de 15 años haciendo fotos. Así que, enhorabuena por este avance tan brutal, que sigan así y que no se le olvide a Tino, yo me aposté, antes de terminar el curso, que, bueno, después de terminar el curso, que me apostaba una cena que en poco tiempo ellos estarían en la cúpula y a nivel nacional serían conocidos, como otro de los profesores que también teníamos, en el tema de publicidad. Estoy seguro que voy a ganar esa cena. Así que, ver las fotos, pero además disfrutar de su compañía, son excelentes personas y os paso con el guión. Hola, buenas noches a todos. Y, ante todo, daros las gracias por la asistencia. Las gracias a Manolo, a Miguel Ángel y a todo el equipo del Casino por darnos esta oportunidad y por esa confianza que Miguel Ángel ha depositado en nosotros al darnos esta gran oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y, nada, como habéis podido ya ver casi toda la exposición, os voy a hablar muy brevemente de lo que es el trabajo como realizado para esta exposición. Y, nada, un poquito lo que hemos intentado transmitir es, como el título de la exposición dice, Life, como todos sabemos que es vida, y son esos momentos a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida, en diferentes situaciones y, nada, como sentimientos, inquietudes, todo tipo de situaciones que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Y, bueno, estoy un poquito nerviosa, así que os dejo que disfrutéis de la exposición, la veáis por vosotros mismos y también un poco que cada uno pueda interpretar lo que le transmita en cada imagen. Muchas gracias a todos. Mira, sería injusto, sería injusto que en este momento, por lo menos, no nos dijeras buenas tardes. Yo creo que te podemos pintar el midrón, ¿no?, para que por lo menos se conozca. Sabemos ya como fotografías, pero vamos a ver cómo hablas. Es que es un bebo conocoso, ¿eh? Gracias por venir, me llamo Tino y, nada, gracias por venir, que es lo tal, y un poco más. Gracias. Visto lo visto, yo creo que merece la pena ahora mismo brindar con una copa de cava por el éxito, por los éxitos que vamos a conseguir, porque yo también pienso participar de ellos, ¿eh? Así que pasamos un poquito y nos vamos a esa copa de cava. Gracias. 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 Gracias.